Que son las mujeres que te dejan hasta abajo Que suene ese dembow 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 Verde, 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 verde Perreo Verde, verde Es del pellablo La gente sabe que somos de la calle Cuando quieren ver Donde esta los pellabos what the gorilla Ya lo gris que esta piel buena. Pie pie poe, pie pie poe, pie pie poe... Pie pie poe, pie pie poe... Pie pie poe, pie pie poe... A lo스�o va a partir esa narca. A los我是 moco... Pellaco, pellaco, pellaco Espera, espera, espera Pellaco, pellaco, pellaco Ya lo que tú quieres Puro, 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 puro Ay, se va mi cubierto ¡Ay, sí, eso! Quítate esa madre y ponte algo de reggaeton, ¿no? ¡Ay, sí, eso! Es lo que somos, mellaco, mellaco, mellaco Vetele sonoso, vetele sonoso, vetele sonoso, vetele sonoso DJ Juan ¿Se lo rico a mí?